Luna, luna llena, menguante, anda muchacha a la casa. Y me traje la cabina, pa' matar ese cabina, que no me deja gallina. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia, yo tengo la ropa limpia. Ayer tarde la lavé, ayer tarde la lavé, luna, luna llena. Luna, luna llena. Luna, luna llena, me aguante, yo vi de una garza mora, dándole combate a un río. Así es como se enamora. Luna, luna llena, así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío. Luna, luna llena, me irritation. Uno, dos, tres, 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 tres. Muchas gracias.